Complejo a la Mar Mijas Costa, el día 3 del 1 de 2012, martes, muro en mal estado. En estos momentos hay un cartel de la Consejería de Playa que algunos vecinos han modificado quitando la prohibición de perros en la playa. Este muro que estamos viendo ahora mismo es un muro que separa el Complejo a la Mar de la playa y está en mal estado ya que no tiene ningún tipo de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Estamos viendo aquí una caída libre de este muro que después de varios comunicados a la Consejería de Playa y así como también a la Consejería de Obras del Ayuntamiento, vinieron operarios y viendo el mal estado que estaba este muro pues colocaron esta cinta de preseñalización de peligro, dando esta apariencia dejado, está totalmente dejado ya que se hubiera tomado otras medidas mejores que colocar una cinta. Pero bueno, este ayuntamiento hace lo que creo oportuno y en este caso pues lo que estamos viendo pone una cinta, se lleva meses y meses y meses y estamos viendo de que es una zona turística donde quieren que venga el turista y quieren que deje su dinero en la Costa del Sol y sobre todo en la parte de la población de Mijas y estamos viendo que esto es de Tercer Mundista un muro que está como está en una playa donde ya lleva años que no se echa arena en la zona y donde presenta una dejadez y cuando presenta una poeta